... ... ... ... Cuéntanos, ¿cómo es que estaban en algún lugar tomando o...? Estaban tomando una experiencia ahí, pues... ...fui al baño dentro de San Paolo... ...y pensaban quedarte hasta más tarde el día. ¿Y pensaban quedarte hasta más tarde el día? Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, por lo menos. Claro, y dime, este... ...¿ahora ya se van a su casa? No, vamos acá a buscar un local... Vamos a ver lo posible para... ...para pasar la noche bien. ¿Hace cuánto que se fue la luz? Hace 15 minutos, más o menos. ¿Y si te han dicho algo que van a regresar o por qué? No, se ve la luz hasta el barranco. ¿Hasta el barranco? La gente está que viene de barranco... ...y van a irnos acá a Miraflores. ¿Y se teñen los clientes? Imagínate, mi local estaba lleno... ...mira cómo está... ...con 5 o 6 meses aquí... ...de las 24 horas. ¿Pero tú has visto aquí en algún momento algún... ...robo o algo, algo peligroso? ¿O está tranquilo? Por el momento, nada. Aparte como es Miraflores... ...y hay seguridad... ...ni los serenajos se asoman por acá... ...no es líneas. No. 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 Gracias.